hola guapi sigo con el vestido de kim kardashian pero me he cambiado los zapatos a los negros estos duelen bastante pero bueno es que me gustan mucho como me quedo amiga los tengo para ti no te preocupes que te los dejo a ti guardado que hay una amiga que quiere comprármelo pero tengo que enviarlo por correo y es más costoso de mientras los aprovecho vale y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?